Marcos, gracias por recibirnos en Casa Rosada. Gracias a ustedes. Pasó lo peor, da la sensación, ¿no? El momento álgido, delicado de ayer, se aquietaron las aguas. Sí, creo que a veces en la vorágine en la que estamos metidos, los momentos más difíciles parecen más difíciles y los momentos más positivos parecen más positivos. Creo que parte del aprendizaje es la serenidad de entender que en esto de un país sin mayorías, un país de diálogo, va a haber momentos donde posiblemente la oposición se junta contra el gobierno, va a haber momentos que los gobiernos construyan mayorías y que de alguna manera hay que desdramatizarlo, ¿no? Pero igual en algún momento hablás de serenidad, dio la sensación de que un poquito la perdieron, digo, que un poco se enojaron, Marcos. Una cosa es que seamos firmes y claros cuando vemos que algo no está bien y otra cosa es perder la serenidad. La dureza en los términos creemos que tiene más que ver con el compromiso con tratar de ser consecuentes con lo que pensamos y con lo que le decimos a la sociedad y cuando vemos que hay algo que no está bien, poder plantearlo. Y cuando vemos que hay algo que está bastante mal por la actitud personal o por las distintas actitudes que se ven, seremos claros en ese punto. Lo cual no quita que al día siguiente nos podamos volver a apostar al diálogo y a ponernos de acuerdo, no son problemas personales y creo que ni aún cuando lo planteamos con esa firmeza o nos enojamos con un punto, lo llevamos a la lógica amigo-enemigo y creo que eso es lo más importante, la superación de esa lógica que nos hizo tanto mal. Decías diálogo, arranca ahora una instancia de diálogo, pero aparentemente no tal como el Senado lo sugería, ¿no? Una mesa amplia en la que estén representados todos los sectores, sino que van por los encuentros puntuales. ¿Va a ser así? Vamos a hacer la metodología que más nos acerque a un resultado positivo. Creemos que más allá de la foto, entendemos el espíritu y lo que pide el Senado, que es que las distintas partes que fueron parte de este debate, los sindicatos, los gobernadores, las distintas cámaras en el Congreso, el gobierno, logren arrancar de vuelta, anclar ciertos conceptos y tratar de llegar a un acuerdo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, lo cual nos quita que vaya a haber distintas reuniones en distintas instancias, pero en general, la gran asamblea de muchísima gente al mismo tiempo, en general no da buen resultado. Marcos, ¿vos podés dar el compromiso de que el tema ganancias va a estar aprobado si hay consenso este año? ¿O esto es una manera del gobierno de hacer reuniones todos los días y de postergar la discusión? Nosotros no podemos comprometer lo que no son nuestros votos, o sea, nosotros no tenemos mayoría en las cámaras, lo que sí estamos ocupándonos desde ayer, ya antes de que empezó la convocatoria, a generar, buscar de verdad un acuerdo, y por eso lo pusimos en extraordinaria, no era una obligación nuestra ponerlo en extraordinaria, lo pusimos porque lo queremos sacar. Y lo que sí es importante es tomarnos el tiempo que haga falta, puede ser pocos días o puede ser unas semanas más, para resolverlo bien esto, porque es un tema muy complejo, muy delicado, pero que además tiene una ventaja, que es retroactivo, con lo cual el tiempo es importante, hay que resolverlo lo antes posible, pero no es que hay un plazo pedentorio de un día al otro. ¿Qué quiere decir que es retroactivo, perdón? Que si, como pasó ahora con el medio de Hinaldo, el decreto medio de Hinaldo, que hay gente que ya había cobrado, había sido liquidado su sueldo, su Hinaldo, el próximo mes se recupera, es un impuesto y lo mismo pasaría si se votara, ojalá que no, vamos a tratar que sea antes, pero si se votase en febrero o en marzo, después en la siguiente liquidación se retotrae al primero de enero, son impuestos anuales. Ahora, frente a eso, ¿podrían extender el periodo de sesiones extraordinarias a enero, por ejemplo, si no se llega? No tenemos ningún problema, así como extendimos las extraordinarias nosotros, pero de vuelta, creo que más allá de fijar plazo, lo importante es de verdad buscar un acuerdo, que eso es lo que estamos queriendo hacer desde el primer día, y tratar de que ese acuerdo refleje una seriedad y una responsabilidad en la discusión, acorde a lo que se votó en el presupuesto algunas semanas atrás. Ahora, Marcos, vos resaltás siempre que el diálogo es el camino, es un mensaje que también da el gobierno todo el tiempo, pero la CGT en su momento, cuando ustedes enviaron el proyecto, puso el grito en el cielo porque dijo que no había sido consultada, ahora lo volvió a repetir. Digo, si el diálogo es el camino, ¿por qué ustedes envían un proyecto de esas características sin consultar, por ejemplo, un actor importante y de peso como la CGT? Bueno, sin duda fue más producto de la vorágine que otra cosa, porque el diálogo permanente con la CGT está... ¿Fue un error eso no haber consultado a la CGT? Sí, es un error o no, pero está claro que hacía falta más diálogo con la CGT, y eso lo asumimos, lo hemos planteado con ellos, y por eso también empezamos hablándolo con ellos, porque de vuelta refleja el espíritu de un año de muchísimo diálogo con la CGT, donde hemos resuelto temas estructurales de hace mucho tiempo, donde hemos logrado avanzar incluso en esta mesa de trabajo, por la producción del trabajo, que genere un marco para discutir la agenda del trabajo hacia el futuro, con lo cual creo que esa es una de las prioridades de este primer paso en que estamos ahora. Ahora arranca...